En los altos de tu pecho, tu pecho es la gloria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria. En los altos de tu pecho, tu pecho es la gloria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria. En los altos de tu pecho, tu pecho es la gloria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria. En los altos de tu pecho, tu pecho es la gloria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria. En los altos de tu pecho, tu pecho es la gloria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria, yo me fui pa' ti derecho, ya siéntate en mi memoria. Ahora, que nos pongan los brazos.